Pluto habla de lo mal distribuida que está la riqueza, curiosamente es una obra que estando escrita en el de 388 creo, por Aristófanes, parece que está hablando del día a día que tenemos hoy, de las crisis y de la gente que corrupta, de que siempre hay muchísimos más pobres que ricos y de cómo los ricos necesitan a los pobres para ellos ser lo que son y los demás tenerlos bajo su rodilla. Mi personaje es Carión en esta obra de Pluto de Aristófanes y bueno es un criado, es una persona que era libre pero que ha decidido ser esclavo porque así va a poder comer, porque está la cosa tan mala que prefiere ser esclavo que es más o menos lo que ocurre hoy con estos trabajos basura, que la gente prefiere ser esclavo pero por lo menos tiene un puesto de trabajo. Mérida para mí es un espacio diferente, no tiene nada que ver con uno de los espacios teatrales en los que yo he podido trabajar. Yo además tengo una conexión muy especial con Mérida, me ocurre algo que no se puede explicar. Cuando estuve la primera vez en el año 83 con Golfos de Mérida Augusta, yo era muy jovencito y fue una experiencia maravillosa, pero como que no me daba cuenta, no era capaz de retener toda la experiencia que podía sacar de ahí. Por eso hace dos años cuando estuve haciendo anfitrión disfruté de cada segundo con muchísima más intención y es maravilloso. Siempre que tengo la posibilidad de volver es como un regalo que me da la vida. Si te quieres dedicar a hacer teatro y tienes posibilidad de hacerlo en el Teatro Romano de Mérida, creo que no hay algo que se pueda comparar.